hola amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un vídeo más de la vida del campo de este canal verdad la vida del campo muy bien pues ahora queremos hablarles algo de acerca de los plátanos cuando se acanela o el por qué ya les había platicado porque ponemos esa bolsa de papel y de plástico miren se llegó el frío no es tanto el frío pero si son 12 grados centígrados así ha estado amaneciendo a 12 grados centígrados en el pueblo aquí en el en el campo no no he visto pero supongo que es unos dos grados menos se mandó a embolsar con bolsa de papel para que no se canele pero racimos pequeños como éste no se embolsó porque se consideró que no pagaría el costo de la bolsa porque vale dos pesos la bolsa de papel dos pesos la bolsa de plástico y más la apuesta entonces se creyó que no valía la pena pero si quiero mostrarles cómo es cuando un plátano está canelo veamos quitaré uno de aquí se nota por eso se le despega así la cascarita vamos a ver si es que se alcanza a ver ahí está ahí está eso negrito que se ve ahí aquí en la cáscara en sí la carne no es así que estando igual la pulpa lo canelo es la cáscara es aquí esto que se alcanza a ver ahí si le quitamos más ahí se ve esos puntitos negros eso es lo canelo si el frío es más entonces se pone más canelo aún todavía y eso llega a pasar que cuando se madura el plátano ya no madura un color amarillo sino que ya esto canelo sale a relucir verdad y entre más frío hay más canelo se pone bueno vamos a comparar ahora uno que está embolsado para que lo vean este está un poco más más tierno ahí está vamos a quitar uno vamos a ver notan cómo está limpiecito blanquita está la cáscara y si ustedes tienen plátanos en casa pueden ver verdad ahí está está limpiecito verde tiernito este plátano se va a madurar muy bonito es por eso que se le pone la bolsa de papel para que lo cubra del del frío verdad lugares por ejemplo les digo que yo yo vengo de Chiapas allá en Chiapas no hace tanto frío como aquí en Jalisco nunca se le pone bolsas de papel también como les dije la otra vez estuve trabajando en en Guatemala allá en una finca que le llaman las mojarras allá tampoco se le ponía de papel pero acá sí por el frío y más ahorita que ya de aquí en adelante comienza a ventear de aquí hasta abril cuando viene siendo la semana santa a veces a mediados de abril vamos a decir así este todavía hace frío no se quita hasta mayo en mayo ya se quita el frío y comienza la calor pero de aquí hasta todo el mes de abril hace mucho viento entonces baja la temperatura en la noche y le agregamos el viento pues eso hace que queme vamos a decir así que queme los plátanos así como cuando si usted agarra un plátano verde mire haga la prueba este agarra un plátano verde de los que tiene en su casa y lo mete al refri no en el congelador abajo lo saca del refri y va a estar así verdad lo vea verdad muy bien pues amigos este eso es lo que ahora les queríamos mostrar verdad y cualquier pregunta que tengan pues ahí les dejamos un enlace para una página del facebook y ahí se encuentra mi número de teléfono verdad cualquier duda que tengan pueden hacernoslo saber y con gusto nosotros se la estaremos respondiendo igual si no estás suscrito a este canal te invitamos que si tienes también y quieres saber más sobre el cultivo de plátanos pues te suscribas verdad para poder ver nuestros nuestros videos aquí estamos ahora trabajando esta es una huerta de 60 hectáreas aquí está grande todo todo el valle vamos para allá no sé si se alcancen a ver los cerros está lejos todo eso es puro plátano este valle hay palmas también pues amigos muchas gracias por ver nuestros videos y hasta pronto un saludo